San Expedito fue comandante de una legión romana y como tal defendió al imperio ante las invasiones de los bárbaros. Al convertirse en cristiano fue martirizado por orden del emperador Dioclesiano en Melitene, Armenia, hoy Malatia, Turquía. Junto con él murieron sus compañeros de armas, Caio, Gálatas, Hermógenes, Aristónico y Rufo. Muchos otros mártires dieron gloria a Dios en su época, entre ellos Santa Filomena y San Jorge. Según la tradición, en el momento de la conversión se le acercó el demonio en forma de un cuervo que le gritaba cras, cras, cras en latín y significa mañana, mañana, mañana. Así trataba de persuadirlo a que dejase su decisión para después, ya que el demonio sabe que lo que se deja para mañana hay mucha posibilidad de que se quede sin hacer. Pero Expedito aplastó al cuervo tentador con prontitud diciendo, odie, 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 hoy, hoy, hoy. No dejaré nada para mañana. A partir de hoy seré cristiano. Así se convirtió en soldado de Cristo, utilizando desde ese momento su valor y disciplina para el reino de Dios. Aunque se desconoce el origen de su nombre, aparece en la martiriología romana junto a ermógenes y compañeros. Su nombre es sinónimo de prontitud y se le tiene por gran y pronto intercesor. A San Expedito se le invoca en problemas urgentes. Debemos saber que lo más importante es renunciar a la vida de pecado y decidirnos cabalmente por Cristo. Seamos pues inspirados por su prontitud y valor al seguir a Cristo en tan difíciles circunstancias, cuando los cristianos eran perseguidos a muerte. Que nosotros también digamos hoy a Jesús y aplastemos los engaños del tentador. También se le venera como protector de jóvenes, estudiantes, enfermos, problemas laborales y de familia y juicios. San Expedito era conocido en el siglo XVIII. Se le invocaba en casos de urgencia en Alemania y Sicilia. En la iconografía, Expedito es representado como un soldado con una cruz, en la que está escrito, odie, hoy, y la hoja de palma, martillo. A sus pies hay un cuervo y la palabra, kras, mañana. Aunque no aparece en el actual calendario litúrgico, no deja de ser un santo reconocido por la iglesia los días 19 de abril.